En mi destino, hasta el morir No importa que la gente me viví Si así lo quiere Dios, si así lo quiere Dios Ya tenga que cumplir Si así lo quiere Dios, si así lo quiere Dios Si así lo quiere Dios, si así lo quiere Dios Si así lo quiere Dios, si así lo quiere Dios Porque me refugio No quiero atención Yo me acabo de liberar Porque mi corazón No quiero Dios Amén No quiero Dios Gracias por ver el video.